Sean bienvenidos a Mejor Vía 99. Si últimamente ya no pasa tiempo contigo y ni le nace tocarte, con este poderoso hechizo harás que solo tenga ojos para ti. Dejará al amante de lado inmediatamente para dedicarse completamente a ti. Con determinación y fe activarás este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes. Una toalla íntima que tiene que estar nueva. La foto de tu pareja. Una vela de color rojo. Y por último, un rotulador también de color rojo. Lo primero que haremos es encender nuestra vela. Lo haremos con un fósforo de madera. Agitas el fósforo, nunca lo soplas. Esto dará luz y calor al corazón de tu pareja. Va a quitar toda frialdad que tenga contigo. Ahora agarras un cuchillo y vas a partir a lo largo tu toalla íntima. Para tener acceso al contenido de algodón. Lo harás con mucho cuidado. Este tiene un material absorbente que solidifica cualquier líquido. Este es muy importante porque nos va a ayudar para que este amor de esta persona se vuelva a ser sólido. Para que regrese nuevamente a nuestro lado. Con ganas de hacer lo correcto. Y quedarse para siempre contigo. Dejas tu toalla íntima de lado. Y en tu foto escribirás lo siguiente. Solo tendrás ojos para mí. Y debajo vas a escribir solo tu nombre. Para este ejemplo yo escribiré Olga. Rápidamente lo meterás dentro de tu toalla. Ahora agarras tu toalla y te la vas a frotar en tu zona íntima. Lo harás delicadamente. Así como te muestro acá. Con movimientos circulares. Con esto vas a activar esa zona. Para que comience a sacar feromonas. Que va a impregnar nuestro trabajo. Lo harás por un momento. Mientras lo haces. Piensa en tu ser amado. Como tendrá ojos para ti. Como se entregará por completo. Imagina todo lo que quieres lograr con este poderoso hechizo. Agarras tu vela y con mucho cuidado vas a dejar caer cera en la parte que abriste de tu toalla íntima. Donde está la foto. Así. Con esto lo que haces es un pacto de amor. Para que quede únicamente contigo. Vas a esperar a que enfríe. Y lo vas a doblar. Así como venía. Lo dejarás como venía originalmente. Luego lo vas a dejar cerca de la vela. Así. De esta manera. Ahora. ¿Qué haremos con nuestro trabajo? Esperamos a que la vela se termine. Totalmente. Y cuando esto pase. Agarras la toallita. Y la vas a enterrar. Puede ser en alguna maceta. O jardín. Con amor y fe. Todo es posible. No. Paola. No.